y tenemos aquí el placer de estar acompañados por la señora Concepción Simba, quien es procuradora de las personas pensionadas y de la tercera edad. Buenas tardes y gracias por esta exposición. Hola, muy buenas tardes, es un placer aquí con esta invitación y compartir con todos ustedes. Bueno, aquí en la sesión, la voz de los pensionados, pues vamos a hablar de la importancia que tiene esta agencia, obviamente para este sector tan importante de la sociedad y aquí en la asociación de empleados, pues obviamente siempre los procuramos que ellos se sientan bien, ya que ellos han trabajado por cuanto a que se merecen que nosotros pues les sigamos aprendiendo como ellos se merecen como lo han logrado hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es la oficina de la procuradora, de las personas pensionadas y de la tercera edad. Sí, como no, verdaderamente es un placer. Esta oficina se crea hace mucho tiempo, pero según el plan de reorganización número uno, aprobado desde el 22 de junio del 2011, incorpora un elemento que para mí es el reto mayor dentro de esta prestación de servicio, de esta prestación de defensa de los derechos de las personas avanzadas y es el componente de pensionado. Así que esta oportunidad de invitarme a poder compartir con los compañeros, servidores públicos que como usted muy bien dice, han contribuido a formar el país que hoy estamos disfrutando. La oficina recibe atención y defensa de los derechos de todas estas personas. Para la acción de edad avanzada e incorporando con el plan de reorganización que se aprueba y que es una iniciativa del honorable gobernador Luis Fortuño para incorporar a los pensionados. A tono con ese plan de reestructuración, ¿cuáles son los planos a corto, mediano y largo plazo que se van a poner en vigor acá en la Procuraduría? Sí, es un plan bien ambicioso, es un plan de reorganización que nos va a permitir a los procuradores, de cuatro procuradores, nos va a permitir el que tener mayor tiempo para atender nuestros constituyentes, porque se crea que tanto de reorganización crea, la Procuraduría de Administración. Esa Procuraduría va a tener todos los conceptos de administración dándonos a nosotros entonces la parte de fiscalización y de educar a nuestro pueblo en beneficio de, en mi caso de la OPEC, de la Procuraduría de Pensionados y de las Personadas Avanzadas, la Carta de Derecho 121 para asegurar calidad de vida a nuestras personas de edad avanzada e incorporando, como le menciono, a los pensionados. Este plan de reorganización recoge la Procuraduría de Salud, de veteranos, de OPI, de personas con impedimentos y la de personas pensionadas y de la tercera edad. ¿Todo eso va a estar en una sola procuraduría? No, no, las cuatro procuradurías. Vamos a estar trabajando mano a mano con este ente de Procuraduría de Administración, donde toda esta fase de administración que nos toma tanto tiempo en papeleo, en manejo del recurso humano desde el contexto de entrevista, de documentación, servicios generales, esa parte burocrática, ¿verdad?, necesaria para la rendición de cuentas y la transparencia a las personas que nos entregan los fondos, sean fondos federales o estatales. Esa parte de las cuatro procuradurías va a estar contenida como apoyo a una Procuraduría de Administración. Cada una de nuestras Procuradurías va entonces a tener la responsabilidad de implantar esa política pública, de fiscalizar la prestación de servicios en beneficio de nuestros constituyentes. En el caso nuestro, mencionado, y de la tercera edad. Es básicamente agilizar el proceso para que los pensionados obtengan de todas estas procuradurías el servicio más ágil. Esas son las palabras claves. Ser facilitadores. Facilidadores en la prestación de los servicios que nuestros constituyentes, nuestras personas avanzadas en distintos campos puedan recibir. Es ser ágiles y ser innovadores. Nosotros somos la generación de este momento. Tenemos que atenderlas. Tenemos que atender las necesidades de los pensionados. Los baby boomers, como soy una baby boomer yo, que tenemos unas necesidades específicas de atención. Número uno, atenderlos. Escucharles cuáles son esas necesidades y atemperar esta prestación de servicios con innovación y creatividad a esa población. Precisamente, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que, según usted ha visto, en el tiempo que lleva dirigiendo esta oficina, las que son más apremiantes para esta oficina? En este momento yo llevo tres semanitas en la oficina. Ok. Pero sí le puedo mencionar que estamos bien atentos a que ese proceso de querella, a ese proceso de atención de los reclamos de nuestras personas, se han atendido con prontitud y agilidad. Hay una gama de necesidades, desde necesidades de trabajar por la parte de maltrato, de la persona que está vieja, vieja, postrada en el hogar, como puede ser la explotación financiera por distintos ámbitos. Así que nosotros estamos concentrados en poder recoger todas estas necesidades y darle prontitud en la solución. No sirve de nada el mencionar que tenemos tal X número de querellas, si no podemos decir, pero miren, con acuerdos colaborativos, con las distintas agencias gubernamentales, las hemos solucionado. Yo siempre creo en la defensa, defensa y protección. Antes de llegar a una querella, hay muchos pasos que podemos hacer como sociedad, atendiendo a nuestros mayores, educándonos en unos procesos normales de envejecimiento, que vamos a tener unos procesos, ¿verdad?, de ajustes en nuestras vidas, hacerlas con tiempo, para poder tener una vejez exitosa. ¿Qué tipo de actividades tienen en mente realizar para propiciar esto, precisamente? Bueno, en este momento lo que estamos trabajando, estamos concentrándonos en mi responsabilidad en este momento, es escuchar las necesidades que tengo con mis recursos humanos. Estamos trabajando en fortalezas y áreas a mejorar, así que estamos bien atentos a todo esto. No empiecen a estar evaluando todas las áreas a mejorar de la agencia. Ahora estamos trabajando la participación para el mes de mayo de las personas de la tercera edad. Estamos promoviendo en nuestra organización las justas, las justas a ellas, donde ya yo les dije que podían contar conmigo aunque fueran los oasis. Así que vamos a estar participando en las justas. Y de hecho su participación es bien importante, porque el sector de los pensionados siempre se ha destacado en las rutas de aletismo, y pues siempre es importante que su participación se haga sentir, por decirlo así. ¿De cuántos pensionados estamos hablando que existen en Puerto Rico? Bueno, estuve haciendo mi investigación para poder fortalecer el estado y estamos hablando de más de 100.000 personas, de más de 100.000 pensionados, nada más que a través del sistema de retiro, que agrupa a empleados públicos, las ramas judiciales, desde el contexto de administración, de tribunales, y los sistemas de maestros, sistemas de retiro de maestros. Tenemos también los pensionados de la asociación de la UPR y los que están a través de los convenios de energía eléctrica. Así que tenemos una gran población, un reto bien interesante. Por otro lado, el 20.9% de la población de Puerto Rico son personas mayores de 60 años. Estamos hablando de sobre 780.000 personas. Así que impactamos un gran número de la población. ¿Qué reto nosotros tenemos ante este impacto o explosión demográfica? Es educarnos. Mirar que es una responsabilidad de todos el atenderles las necesidades de nuestros mayores, de tener calidad de vida. Por otro lado, nuestros pensionados que tuviste 30 años, 35, al servicio público. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cómo podemos desarrollar actividades de voluntariado, actividades de eficiencia física y recreación, actividades de arte y cultura? Probablemente tuviste 35 años, no tuviste el tiempo para dedicarte a ti y a esa relación con tu pareja o con tus hijos o a ti mismo, cambiar de carrera, poder hacer unas cosas que no pudiste portar en una etapa productiva y poderlas hacer ahora. Así que esas son de las herramientas que tenemos para poderles facilitar a los pensionados. También se atienden a las personas de la tercera edad, obviamente, que asistan a la Procuraduría y reciben estos servicios que, como usted bien ha dicho, los ayudan a recrearse, a tener una vida ágil, a tener una vida saludable y, pues, obviamente, para que disfruten lo que han trabajado. Es correcto. Quiero hacer claro que la oficina, la Procuraduría de las personas de la tercera edad también se nutre en cumplimiento con el Order of American Science de unos fondos que, a su vez, somos el ente que facilita a unos proveedores de servicios el que puedan tener los centros diurnos, el que puedan facilitarle también a una población una gama de servicios de transportación, de educación, áreas de salud. Así que esas son de las áreas que también es bien importante, estamos evaluando todo este proceso y que la Procuraduría de Administración va todavía a fortalecerlas más. Una pregunta, ¿se prevé que la población de las personas de la tercera edad incremente aún más? Sí, es que las proyecciones de que la población va incrementándose son bien amplias. Yo tengo en este campo más de 35 años, yo vengo del tercer sector y me siento más que honrada de ser una servidora, siempre he sido servidora, ¿verdad? Desde ese contexto ahora estoy como servidora pública dirigiendo una agencia, una agencia tan vital y tan importante en estos momentos. Y ya nos habíamos mencionado, ya veíamos esta explosión demográfica. Las expectativas de vida, porque tenemos unos estilos de vida diferentes, han aumentado. Así que las expectativas y proyecciones de aumento son bien significativas. Para el 2000, estamos en el 2012, ya las proyecciones para dentro de 10 años, estamos hablando del 25% de la población y así mismo se va incrementando, porque tenemos unas expectativas mayores de vida. Así que si queremos una vejez exitosa, empecemos desde ya. Empecemos con un estilo de vida saludable para poder tener una vejez exitosa. Mantengámonos activos, mantengámonos haciendo ejercicio, una buena alimentación, atendiendo nuestra salud para que podamos hacer salud preventiva. Eso es bien importante, sumamente importante. Antes de finalizar, quisiera que nos hablara un poquito de su trayectoria profesional, ya que tengo aquí en mis notas que es bastante amplia. Sí, cómo no. Yo fui, por 25 años estuve trabajando en una corporación sin fines de lucro, en Esperanza para la Vejez, inicié en los programas de voluntarios, donde estas personas daban 4 horas diarias, ¿verdad? Así eran a personas adultas, encamadas, postradas, que necesitaban de sus atenciones a través de los programas de abuelos de cuerpo de amigos. Y el programa de abuelos adoptivos, que son entonces personas mayores de 60 años, en estos momentos son de 55, que dan servicios en escuelas, con el enfoque intergeneracional y mantener a nuestras personas de edad avanzada activas y productivas. Paso a ser, en los últimos 5 años, de esos 11 años, de esos 25, en 1993, la directora ejecutiva de la agencia, la directora ejecutiva de la corporación, que ahí tenía los programas de voluntarios y los centros diurnos. Tuve 25 años y dejamos un concepto de vivienda asistida en Aguadilla y la organización ha continuado, que es el desarrollo de vivienda con servicios de apoyo. Después de esos 25 años, me surge un nuevo reto, que también lo tomé con mucho respeto, y fue montar o organizar la unidad Metro de Sociedad Americana del Cáncer, para impactar 17 municipios, 1.5 millones de habitantes, poder accesar el servicio a estas personas. Así que, esa ha sido mi trayectoria como profesional, tengo maestría en Administración de Organizaciones Sin Pines de Lucro, con el enfoque salubrista y la importancia de una rendición de cuenta y transparencia en el manejo de fondos. Me solicitan esta encomienda que la he aceptado como un reto personal particular y que en estas etapas yo pueda aportar en lo que he creído y ha sido mi pasión, en que estos derechos de las personas de edad avanzada podamos hacer y crear conciencia, sensibilizar a todas las agencias, sensibilizar a la comunidad, sensibilizarnos a nosotros mismos, hacia esta población que nos ha dado todo lo que tenemos hoy, se lo debemos. Así que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, deben como estilos de vida incorporar el respeto a nuestros mayores. Importante eso. Bueno, tengo aquí otra pregunta bien importante, el trasfondo histórico de la oficina de la corporadora de las personas pensionadas de la TCR-EV. Esta oficina viene, surge desde hace mucho tiempo, desde que conocía primero como la Comisión Puertorriqueña de Agricultura. Cuando el Oldest American Society, para combatir la pobreza en 1965, se crean unos, del gobierno federal, establece unos fondos para poder prestar servicios. Así que desde esa época está la Comisión Puertorriqueña de Agricultura. Empieza primero bajo el Departamento de Salud, se mueve bajo el Departamento de Familia y se saca debajo del Departamento de Familia para conocerse lo que fue la oficina del gobernador para asuntos de la VG, por la intención de reconocer la importancia de que estos fondos que se pudieran obtener del gobierno federal, bajaran con agilidad, atendiendo las necesidades de esa población. Se cambia a Procuraduría hace ocho años atrás y en estos momentos, con el plan de reorganización, se ha mirado qué es el enfoque de procurar por los derechos de nuestras personas, el que se conozca, se fiscalice, las agencias en todos sus contextos de obligación de atender a esta población y educar a nuestro pueblo. Y la parte administrativa, poderlas separar en una Procuraduría que nos pueda dar soporte y apoyo a los Procuradores para que podamos hacer una prestación de servicio más ágil. Bueno, antes de finalizar, el número de teléfono de la agencia, ¿dónde pudiesen conseguirla para comunicarse a nuestros pensionados para obtener más información? Cómo no, al 787-721-6121. 787-721-6121. Mi correo electrónico, si lo quieren, es csilva.opte.pr.gov. Ok, repítalo otra vez, por favor. C. Silva, aroa, o, p, 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 e, punto, p, r, punto, g, o, v. Bueno, ya lo saben, amigos pensionados, ahí tienen donde pueden conseguir, pues, obviamente, a la oficina, más bien la Procuraduría de las personas pensionadas y de la tercera edad. Bueno, agradecemos enormemente a Concepción, Silvia, que es la Procuradora, por haber estado aquí en la tarde con nosotros en Adelante Contra Asociación. Bueno, gracias a ustedes, el placer es mío y estoy a las órdenes en este foro y en mi oficina para todos los que necesiten algún tipo de ayuda. Le deseamos mucho éxito porque el éxito de usted es el éxito de nuestros pensionados. Gracias. No se retire porque Adelante Contra Asociación continúa.